Dieciocho de la mañana en Arriba Bogotá, llegamos a la localidad de Tumjuelito, hablamos de la aprehensión de cuatro menores de edad sorprendidos por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Pues, les cuento que según informaron las autoridades en las actividades de diferentes patrullajes que realiza la vigilancia de ciudadanos, reportaron a los uniformados de unos jóvenes que al parecer estarían cometiendo diferentes hurtos a transeúntes. Se realiza el despliegue para dar con el paradero de estos jóvenes, siendo interceptados y al momento de solicitarles un registro, se les encontró elementos que en momentos antes habrían hurtado como celulares y bolsos. Asimismo, tenían en su poder un arma cortocunzante y un arma tipo revólver calibre .38. Estos menores, entre los 14 y 17 años de edad, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, en este caso, policía de infancia y adolescencia. En los alrededores del Caitunal, mediante información de la ciudadanía, se logra interceptar cuatro sujetos y al verificar sus identidades, estos corresponden a menores de edad y practicarles la requisa. Al momento de practicarles la requisa, se les encuentran varios elementos, los cuales anteriormente habían sido hurtados y a uno de ellos se les encuentra un arma de fuego tipo revólver, los cuales fueron puestos a disposición de autoridad competente. Sí, efectivamente se dejan ante la fiscalía, la cual, mediante su unidad especializada, se procede a la judicialización del mismo.